Mira, esto es de $28, ¿esto no es $25 esto? $25 $25 Ya encontramos algunas prendas de $10 pesos, pero está bonito De flores Mira, este otro Un toxito La faja Está muy corto Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más Yo soy Gemi, para los que no me conocen Y hoy les traigo un video de outfits de tianguis De looks de chacharadas, de ropita de segunda mano De ropa usada, de ropa de paca, de ropa del pulguero De ropa del rascadero, de ropa de liverpulgas De ropa de cachina, de fábricas del suelo, de lagachón De ropa americana, de ropa de segunda mano De ropa de fábricas del suelo En fin, hay una infinidad de ropa De cómo le podemos llamar a este tipo de ropa Que encontramos en el tianguis de ropa de segunda mano Y pues por aquí tengo toda la ropita que estuve encontrando En nuestro recorrido al tianguis Y se encuentra en Valle de Chalco En la Colonia Concepción En la avenida Cuauhtémoc, esquina con avenida Leona Vicario Que solo se pone los días sábados Porque siempre me preguntan Gemi, ¿cuándo se ponen los videos? Y siempre les digo Se ponen solo los días sábados en Valle de Chalco Si tú me estás viendo por YouTube Acá arribita te voy a estar dejando este video sugerido De cómo llegar exactamente a ese tianguis A esos puestos donde compro la ropa Pícale al video y te va a llevar exactamente Pues cómo llegar al lugar Y pues ahora sí, espero que les guste Vámonos al tianguis César, 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 césar Sí, para la la suerte Y va a vara y se va a vara y se va a vara y se va a vara Barato, 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 barato Mílte Mílte Pasa y vea, pasa y vea, pasa y vea Dame el caballero, dame el caballero Cháquenle, señora, cháquenle, porque si quiere robar y maltratar, pase con el de alado. Cháquenle, feo y corriente, pase con el de alante. Cháquenle, fregón, y chingón, donan este montón. Diez varos, diez varos, diez varos, diez varos, diez varos, diez varos. No, esta no. Bueno, no la conozco. Pero... Cháquenle, señora, cháquenle, porque ya veo pura revolvedera, pura revolvedera. Ropa de allí, es varos, diez 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 varos, barato, 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 bar se acabe, que se acabe en el santo ¡Bagato! ¡Bagato! ¡Chéquenle señora! ¡Bagato! ¡Chéquenle a la barata! ¡Ya los traía! Tomá, recuerda lo que dice la Biblia No robarán al Señor de la ropa Y es baros, y es baros, y es baros, y es baros ¡Ahhh! Mira esta es de 25 ¿Esto es 25? ¿25? 25, ya encontramos algunas prendas de 10 pesos, pero está bonito, de flores, mira este otro, un topcito, ay más o menos, me gustan este estilo, yo creo que si no lo vamos a comprar. La faja, déjale señora, chequenle porque aquí contamos desde la talla Barbie, mira, pero está muy corto. Barata, 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 barata. Que si chacharear no cansa, estoy sudando. Ya encontramos bastantes cositas de 10 pesos, mira, se les enseño. Un vestido. Un vestido largo. Este está bien padre. Con unas zapatillas negras. Cinco baras, cinco baras, cinco baras. Vamos a seguir buscando. Todo este lado es de 10 pesos y lo de allá es de cinco. ¿Cuál vestido? Oye, lo veo percibiendo. Le digo. Si nos calláramos baras. ¡Bala, tico! ¡Bala, tico! ¡Bala! ¡Bala, bala, bala! Mira. Estampado de cebra. ¡Abrigo! Hace mucho calor para utilizar abrigo. ¡Bala, tico! No sé, siento que lo de cinco pesos está muy básico todo. Y no queremos cosas tan básicas. Al menos en los de 10 encontramos bastantes cositas y vestidos padres, ¿eh? Si. No queremos. Miren, las zapatillas para la cama. No, la gananá. ¡Uh! Como pudieron ver en el tianguis encontramos ropa súper bonita y muy económica. Nosotros siempre nos vamos a buscar ropa de 10 pesitos, 20, 25, hemos agarrado de 50 pesos máximo, pero casi siempre nos gusta ir por ropa que pues sea súper económica, ¿no? Que convenga gastar nuestros 200 pesitos en el tianguis y traernos mucha ropa bonita para vestir chulas de bonitas, gastando muy poquito dinero, como estos pantalones que traigo en este momento, que me costaron tan solo 10 pesos o 3 pesos, algo así. No recuerdo exactamente, pero yo ya lo compré hace como unos 4 meses, de entre 10 pesos a 3 pesos me costaron estos pantalones de vestir, que ustedes saben que yo amo los pantalones de vestir. Son mis favoritos y siempre que encuentro uno, pues yo me lo traigo porque a mí me gustan. Ok, pues vamos ahora sí con esta prenda que está por aquí que nos costó 25 pesos, es un vestido estampado floral, medio circular, muy bonito. Son de estos como corte que te hacen ver a cinturadita, como con cadera, con forma. A mí me gusta mucho este estilo de vestidos, es como un, yo no sé cómo se llama el corte, yo le digo como corte princesa porque te hace cinturita y te hace cadera a la vez. Entonces, viene en la parte de atrás con una, con dos, más bien dicho, con dos orificios, como con dos, ¿cómo se le dice a esto? Escotes, si se le dice así escotes en la espalda, trae elástico en la parte de la cintura, pero por la parte de atrás. En cuanto a la tela, es gruesa, es un tipo raso, grueso, no es brilloso, la calidad de la tela pues está gruesa. Dice que es de la tienda de, de la marca de líneas, es una tienda que vende ropa aquí en México, que los precios están como ahí más o menos, no son ni tan baratos, pero tampoco son tan caros. Más o menos rondan los precios entre los 500 pesos a los 1000 pesos y cuando hay ofertas, 399, 499 en la tienda de líneas. Y pues este nos costó 25 pesitos y yo creo que así nos va a quedar muy bien porque por aquí andamos mirando a ver qué tal nos queda. Nada me lo he medido, pero así con mirarlo siento que sí nos va a quedar. En dado caso de que algo no me quede, ustedes saben que la pantalla, yo les voy a dejar, no me quedó el artículo o no me lo pude medir por lo mismo. Pero pues es muy raro el caso de que no me quede algo. Ok, vamos con esta prenda que es una falda. Mira nada más esta belleza de falda, me costó tan solo 10 pesitos. La falda me encanta, es muy yo, a mí me gusta ese estilo de faldas como cortitas, como aglobaditas, con pinzas. Se ve como, wow, no sé, me encanta. Yo digo que con una blusita manga larga en color negra y unas zapatillas negras se va a ver hermoso de bonito. Es como un estampado con flores negras, rosito con blanco, rosa con blanco, gris, hay más o menos y la calidad también es bastante gruesa. Es de este estilo de falda como que te hace cadera, como va perfecto para mi tipo de cuerpo. Porque siempre me dicen, Gemi, no te pongas faldas muy pegadas porque no te quedan, porque no tienes mucha cintura o cadera. Pero a mí me gusta utilizarlo y yo sé que este estilo de faldas o este estilo de vestidos me van bien para mi tipo de cuerpo. Y pues también los agarro, está bonito, pero yo utilizo de todo. Y esto nos costó tan solo 10 pesitos nada más. Ok, vamos con otro vestido que nos costó tan solo, déjenme recuerdo cuánto nos costó este vestido. Me parece que también costó 10 pesos. Sí, costó 10 pesos este vestido, es así como con la manga cuadrada bastante ancha, en la parte de enfrente también es cuadradito. En la parte de atrás es medio circular, es un azul muy bonito que le va mucho a mi tono de piel y es como stretch. Trae forro por dentro y miren, estira. Así que yo creo que sí nos va a quedar bien, se ve como una talla, no lo sé, chica, mediana. Pero como estira yo digo que sí nos va a quedar muy bien y nos costó tan solo 10 pesitos nada más. Así es el tipo de tela. Se me hace bonito. Ok, vamos con otra prenda que este me costó 25 pesos. Cuando lo vi dije, qué bonito. Yo amo los blazers, creo que son una de las prendas que más utilizo y me gusta muchísimo. Y cuando vi este blazer estampado floral dije, pero qué bonito. Yo me lo tengo que llevar, se ve un poquito grande, pero a veces lo veo así y en realidad cuando me lo pongo como soy ancha de los hombros me queda bien. Este dice que es de la tienda de Linda Allard de Lenn Tracy, hecho en Corea. Viene así, estampado floral, trae forro por la parte de adentro. Viene de una muy buena tela, hasta eso viene muy buena calidad. La tela es bastante gruesa y trae relieve y el estampado en beige, con morado, con lila, verde, amarillo. Me encantó este blazer. Pues ya van a ver cómo se mira puesto. Siento que este sí vale la pena. 25 pesitos nada más. Ok, vamos con el siguiente que por aquí tengo unos pantalones de vestir. Porque sí, yo siempre me traigo los pantalones de vestir que encuentre. Es bastante largo. Dice que es en la talla 15. Yo creo que me va a quedar bastante flojito, pero así me gusta. Así me gustan los estilos de pantalones, de vestir que me quedan súper flojos de la cadera, súper anchos de las piernas. Y yo nada más como, no sé, le agarro unas puntaditas en la cintura o así me queda muy grande, no sé, un cinto. Y pues ya con eso lo podemos arreglar. Trae lo que es bolsos en los costados y la calidad de la tela también está súper bien. Y déjenme ver si trae forro. No, no trae forro por dentro, pero es una tela bastante gruesa. ¿Y cuánto creen que nos costó? Así es, este pantalón de vestir nos costó tan solo 5 pesos. En el puesto, el último puesto que siempre recorremos en el tianguis, nos costó 5 pesos. Ok, vamos con este que está por aquí. Que por cierto, la chula de ese puesto, que es una señora que pues sigue también y ve los videos de vez en cuando. Bueno, yo no sé si vea todos todo el tiempo. Pero la señora de ese puesto que tiene su puesto bien grande de ropa, nos obsequió algunas prendas porque no nos cobró todo. Me dijo, ¿sabes qué? Así nada más. Me parece que eran 190, no recuerdo bien. O 90, ya no recuerdo. Pero me obsequió, no sé, como 30 o 50 pesos. Algo así en ropa. Así que pues varias prendas fueron gratis. Y cuando me dicen alguna de las chulas, oye, es que a mí págaselos. Ellos me los están obsequiando y pues yo no puedo hacerles el desprecio de decirle, no, ¿cómo crees? No lo quiero, para nada. O sea, yo feliz de que las personas pues me obsequien algo. Ok, vamos con este otro que es una faldita que también costó 10 pesos. Es una falda en color melón que yo ya tenía una igualita a esta pero en color rosa bebé. Ya no la tengo porque la incluí en las pacas que yo vendo de vez en cuando de ropa de tianguis. Y pues vi esta y dije, pero qué bonita, la vamos a adquirir. Costó también 10 pesitos. Dice que es de la marca de Honey y es un velito así como si fuera duraznito. Muy bonito. Viene tipo cola de pato, como enfrente a más cortito, en la cola más larga. El color está bonito. Me gusta. Elástico en la parte de la cintura y tan solo 10 pesitos nada más. Ok, vamos con otro vestido que también nos costó 10 pesos, que es este estampado floral así de cintita, súper fresquecito. No sé si me lo ponga así o me ponga por la parte de enfrente, no sé, una blusita de manga larga, ya que yo no soy tanto de utilizar como de cintitas. Me gustan más de manga larga o manga tres cuartos o un poquito de manga. Aunque este vestido es así como de este estilo, como ligeramente cortea. Se ven bonitos con blusas por dentro de manga larga. Así que pues ya van a ver ustedes cómo lo voy a estar utilizando. Me costó también 10 pesitos. El estampado me gustó bastante. El estampado de flores muy, muy bonito. Flores amarillas con flores rosas, hojas verdes, color negro. Bueno, trae muchos colores muy padres. Y tan solo 10 pesitos nada más. Ok, vamos con otro vestido que este también nos costó 10 pesos. Entonces es un color meloncito. No es tanto de mi agrado este tono. Siento que este color coral, no melón. Este tono coral no me gusta tanto en ropa. Pero el vestido se ve padre. Es como con piezas. Es de piezas en la parte de abajo como ligeramente como medio circular. Aunque no viene siendo medio circular. La tela es una tela gruesa, stretch, trae forro por dentro. Yo creo que nos va a quedar perfecto. Ya sea que yo me lo quede o lo termine incluyendo en las pacas. Pero está padre. Me gusta que es una tela que estira. Así que se puede amoldar perfectamente bien al cuerpo. Y aparte pues en las caderas más anchito. Como para darle un poquito de más cadera a nuestro cuerpo. Ok, vamos con el siguiente que tengo por aquí. Que es esta falda. Esta falda es parecida a la primera de como tableadita. Como con vuelo a cinturada. Pero esta es de pana. Yo cuando la vi dije que bonita es de pana. Yo no tengo ninguna falda así que sea de pana. No es corta. Es un poquito yo creo que a la rodilla. Trae bolsa en la parte de un costado. Es en un color vino. Yo creo que con una blusa en color hueso. En color beige. Se va a ver hermosa esta falda. Es bastante, bastante gruesa la tela de esta falda. Y nos costó también 5 pesos o 10 pesos por lo mucho. Pero miren que bonito. Que por cierto toda la ropa que están viendo ustedes ahorita. No es toda. Valga la redundancia. No es toda la ropa que conseguimos en el tianguis. Ya que conseguí bastante. Y dejé algunas piezas de este video. Como algunas piezas que encontré en este tianguis. Las voy a dejar para incluirlas en otra ropa. Que también me sobró en nuestro recorrido anterior al tianguis. Así que voy a juntar estas dos ropas. Y hacerles otro video de todo lo que pues tengo de ropa de tianguis. Que es en el mismo tianguis. Es en los mismos puestos. Así que pues yo digo que si vale. Si vale. Y es ropa pues también muy económica. Ok vamos por aquí con este otro. Que es un vestido maxi. Como de fiesta en color negro. Ustedes saben que estos son súper fáciles de utilizar en el tianguis. Más bien dicho súper fáciles de encontrar en el tianguis. Aunque vamos a ver si nos queda. Se ve que en la cadera viene anchito. Como que si nos va a quedar. Es una tipo corte sirena. En la parte de arriba espero que si me quede. Porque viene de cintita. Pero trae escote en la parte de atrás. Y suelo agarrar todo este tipo de vestidos cuando los veo. Porque cuando me compran las pacas. Las chulas. Siempre me piden este estilo de vestidos. Me dicen. En gemi no tienes vestidos como de fiesta. No sé en colores negro. Hueso. Vino y cosas así. Así que dije. Pues lo vamos a agarrar. El vestido nos costó tan solo. 10 pesitos. Y dice que es de la marca. Eva Brassi. No sé cuál sea la marca. Pero dice que es Eva Brassi. Y nos costó tan solo. 10 pesitos. Este maxi vestido. Ok vamos con el siguiente. Que por aquí tengo este otro vestido. Que también es un poco. Pues formalito. No es tan como ni tan tan bonito. Ni tan tan feo. Está como formal. Me gusta. El corte es como de tubo. Es pegado. Es stretch. Dice que es de la marca de Andrea. Y trae toda la parte de frente. Un montón de estoperoles en color plata. Es en un color como azul cenizo. Espero que nos quede. Se ve chiquito. Pero si se ve stretch. Así que yo creo que si nos va a quedar. Nos va a moldar súper bien. Aunque. Este estilo de. Vestidos. Como con la manga. Muy muy metida. Hacia adentro. Como sin. Todavía cuando vienen un poquito más anchos. Como hasta acá. Si me suelen gustar más. Y cuando vienen como más metidos. Hacia adentro. Lo que es la manga. No me quedan tan bien. Ya que pues. Ustedes saben. Yo tengo los hombros súper anchos. Y se me ven muchos más anchos. Con este corte. Pero pues ya van a ver ustedes. Como. Se nos ve puesto. Y nos costó tan solo. Diez pesitos. Nada más. Ok. Déjenme lo pienso. Creo que si nos costó. Diez pesitos. Nada más. Si me equivoco. Se los dejo en la pantalla. Y pues si. Eso fue todo. Lo que les voy a estar mostrando. De el tianguis. En nuestro último recorrido. Comprando ropa. Súper bonita. Comprando ropa. Súper económica. De diez pesitos. Mínimo. Ya no hemos ido a comprar ropa. En el puesto de tres pesos. Es que no llego tan temprano. Mi gente. Me han dicho. Gemi. ¿Por qué no vas al puesto de tres pesos? ¿Por qué no has ido? Porque como que ya no he llegado. Tan, tan, tan tempranito. Como eso de las siete y media de la mañana. Siento que cuando yo llego. Como eso de las ocho. Ocho y media. O nueve de la mañana. Pues ya no tienen tanta ropa. En el puesto de tres pesos. Pero no lo sé. Me voy a hacer un tiempecito. Y tratar de levantarme más temprano. Y llegar mínimo a las siete y media. Para poder ver qué tanta ropa tienen en el puesto de tres pesos. Y si podemos comprar pura ropa de tres pesos. Y armar outfits con solo ropa de tres pesos. ¿Qué les parece? Voy a ponerme las pilas para levantarme temprano. Y poder ir a ese puesto nuevamente. Para ver qué buenas gangas podemos conseguir. Porque pues hay ropa de todo. Ropa muy, muy económica. Ya saben que este tipo de videos. Es como para darles una idea a ustedes. De qué es lo que ustedes pueden conseguir en el tianguis. Que es ropa súper económica. Que no pueden gastar tanto dinero. Porque pues con doscientos pesitos que ustedes lleven. Traen bastantes gangas. Si ustedes no encuentran ropa de diez pesos. Con doscientos pesos mínimo se traen veinte piezas. O sea vestidos, blusas, pantalones. ¿Qué más podemos pedir? Vestir chulas de bonitas. Dándole una segunda vida a esas prendas. Que otras personas ya no quieren. Gastando muy poquito dinero. Y aparte pues ayudamos un poco al planeta. A reciclar la ropa. A darle una segunda vida. A darle un giro. Y así sucesivamente todos podemos hacer lo mismo. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado este video. Hoy ha sido entretenido para ustedes. Ya saben que toda la información a este tianguis. Se lo dejo en la cajita de información. Te quiero muchísimo. Y recuerda que si no te has suscrito al canal. Que esperas para suscribirte. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique. Cada que subimos un video nuevo. Y sígueme en todas mis redes sociales. Que en todas estoy. Como Gemi Sky. Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En todas me encuentras como Gemi Sky. Estamos súper activas. Estuviendo fotitos, videos, outfits. Outfit del día. Reseñas, maquillajes. De todo. Un poco para que vayan a seguirme por mis redes sociales. Por allá las voy a estar viendo. Los links directos a ellos. Se los dejo en la cajita de información. Cuídate muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Te mando muchos, muchos besos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final aquí conmigo. Y regalarme ese pequeño tiempo de tu espacio. Yo lo sé. Hablo muchísimo. Ya me voy a callar. Cuídense bastante. Porque luego me regañan de que hablo muchísimo. Me dicen. Ya cállate Gemi. Hablas mucho. Pero las quiero mucho. Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima.